¿Qué onda? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este otro nuevo video. Hoy nos encontramos en la Riviera Maya, viendo con el tour de los cenotes. Y hoy nos encontramos en el cenote Jaguar y vamos a explorar en este hermoso paraje. Así que si te interesa este lugar, quédate a verlo porque te diré cómo llegar a este paraíso, cuál es el costo, qué es lo que incluye. También te voy a mostrar qué es lo que podamos ver. Y al parecer tenemos una tirolesa que también incluye al pagar en la recepción. Así que quédate y comencemos con este video. Cenote el Jaguar está ubicado camino a Tulum, yendo desde Playa del Carmen. Se encuentra dentro del complejo Dos Ojos. La entrada tiene un costo de $200 pesos. Puedes pagar entradas para uno o varios cenotes que están en distintos sectores del complejo. Después de pagar en la recepción, que es de $200 pesos, Bueno, caminé unos 4 minutos, está muy cerca. Nos encontramos en el primer cenote Jaguar. Bueno, esta es la entrada. Observen esto. Dice que vamos a caminar un kilómetro más. Bueno, no importa, sigamos caminando. Igual disfrutamos. Este es el más caminante. El Jaguar es un cenote a cielo abierto con hasta 15 metros de profundidad, aguas claras, y mucha vegetación en sus alrededores. Bueno, si eres nuevo en ver mis videos, me presento. Yo soy Uber Bautista. Hago contenidos relacionados a la naturaleza. Me gusta visitar selvas, lugares tropicales. Y bueno, te invito a que veas los restos de mis contenidos, que estoy muy seguro que te puede encantar o inspirar. Bueno, vamos a explorar alrededor de ese cenote. Bien, se ve hermoso. Rodeado de estas plantas de la selva tropical. Y miren la vista que estoy apreciando. Se ve como que oscuro desde acá, pero si lo miras detalladamente, más cerca se ve muy limpia. Se puede percibir a los peces que habitan ahí. Y bueno, al parecer soy uno de los primeros en llegar en este hermoso jaguar, cenote. Y bueno, no, creo que tengo compañías. Al parecer llegaron dos personas más. Creí que estaba solo. Este es uno de los cenotes pocos conocidos. No muchas personas vienen a este espacio, ya que se encuentra un poquito escondido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! malla, en todas, son increíbles. Observen esto. ¡Atención! ¡Estoy nervioso! Ok, ahí vamos. Esta es una cuerda de apoyo. En todos los cenotes van a encontrar una cuerda. Para los que apenas están aprendiendo a nadar. A mis espaldas tenemos anglares. Miren. Sus raíces. Se ven enormes, muy largas. Estoy caminando sobre la cuerda. Vamos. El agua no es fría. Es muy agradable. Sigamos caminando. Sigamos nadando. Nadando. Hay más personas llegando. Ok, prepárense porque nos vamos a sumergir. Vamos a salirnos del agua. Ahora nos vamos a vestir del otro soporte. Para aventarnos. Miren, ya comenzaron a aventarse en la tirolesa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Desde aquí tenemos otro panorama. Aprecien esto. Aquí está más alto que de aquella. Hay que respirar. Para tener suficiente aire en los pulmones. Vamos a aventarnos. Prepárense. Uno. Dos. Tres. Ahí vamos. Eso estuvo muy fuerte. Tres. 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 vamos por nuestro tercer salto miren amigos, los invito a que me sigan a mi cuenta de Instagram, estoy seguro que por ahí podrán encontrar muy buenas fotografías de mis viajes, que hermoso sol, ahí vamos, ahí vamos Miren ya me colocaron el cinturón, vamos a disfrutar de esta experiencia que tal, una vez más, una vez más bueno amigos yo desde aquí me despido, ya estamos a punto de llegar a la parte final de este video muchísimas gracias por acompañarme a disfrutar de este hermoso cenote que tiene el nombre Jaguar por favor si te gustó este video no olvides dejar tu like y si eres nuevo en ver mis contenidos por favor suscríbete chau 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 Gracias por ver el video.